Música Después en otro orden de ideas tenemos que la Dirección General de Aduanas inceneró 16 millones de unidades de cigarrillos de distintas marcas que ascienden a nada más y nada menos que 79 millones 134 mil 701,51 centavos en la evasión de impuestos Esta mercancía se incautó durante varios operativos realizados en diversos puntos del país La misma fue incinerada en presencia del Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón Yayo y el Subdirector General de Aduanas, Johannes Marinus Kerner El representante de la compañía Philip Morris, Eric Pérez del Toro, Andrés Espinal de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo y funcionarios de la tabacalera Es importante que el nuevo incumbente de aduana vemos que está dando continuidad a lo que hizo su antecesor Enrique Ramírez Paniagua que fue una de las gestiones que más enfrentó las ilegalidades combatió el contrabando, el tráfico ilegal de mercancías basado en lo que establecen las propias legislaciones en ese sentido y entiendo desde mi óptica que esto que ha hecho hoy el Director actual de Aduanas Yayo Lovatón, que es descendiente de una de las ciudadanas dominicanas más ilustres que ha parido nuestro país, doña Zayda Lovatón Fenecida, en una ocasión fue Presidenta de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y adecentó el ejercicio de los medios no esta pendejada que hay ahora, esta cualquieraización y esta degradación y todo este desorden, este desastre que hay no solamente en los medios de comunicación sino también en el arte y la cultura aquí se está haciendo un arte basura en muchos ámbitos se ha venido a distorsionar lo que es nuestra cultura nuestros valores musicales donde usted ve que hay gente que hace cualquier cosa cualquier cosa por generar view como dicen popularmente, por alcanzar rating o like eso usted no lo iba a ver nunca en la época de doña Zayda, viuda Lovatón entonces, su descendiente Yayo Zayda Lovatón tiene un gran reto, un gran compromiso un gran desafío por delante que es superar la gestión de su antecesor Enrique Ramírez Paniagua y hemos visto que está comenzando con buen pie, persiguiendo combatiendo, enfrentando a los violadores de la ley aduanal en nuestro país Sí, este definitivamente fue un golpe bajo a todas estas personas que se dedicaban a contrabandear cigarrillos pues recordemos que en semanas atrás ya habíamos dado la noticia de que de aduanas se estaba activando pues todo este plan para tratar de acabar con este acto vandálico con el contrabando de cigarrillos así que pues esperemos que esto no suceda más y que esto sea una medida de escarmiento para las personas que se dedican a esto Importante, importante Yayo Zayda Lovatón que es abogado conoce bien las legislaciones y se está rodeando de un equipo de un gran equipo conozco algunos de los que integran la gerencia de la nueva gestión de la dirección general de aduanas le auguramos muchísimos éxitos y siempre que haga las cosas bien lo vamos a destacar en este programa y si la hace mal también lo vamos a denunciar porque ese es nuestro derecho y compromiso como medio de comunicación ¡Gracias!